Bienvenidos al canal de Guillex y bueno recuerda código Guillex en la tienda de Fortnite. Es bastante posible que Travis Scott pueda estar regresando esta temperada no solo por todas las fechas que tiene en abril que ya os mencioné anteriormente sino porque Astro Jack fue actualizado así como hoy es fue actualizado. Primero salió así con la cara seria, pero luego la pusieron feliz, y no me vayas a decir que feliz estaba cuando baila, porque aquí está parada, y veis como está feliz, de hecho mucha gente en Reddit se estaba quejando de esto, incluso diciendo que es hasta un jagu, y como veis la compararán a como estaba antes que de hecho se ve mucho mejor, que es lo que pasa que hoy en un directo haciendo outfit se unió alguien con la skin de Astro Jack, y tenía la cara seria sin bailar ni nada, por fin le pusieron la cara como estaba antes, esto quiere decir que lo volvieron a actualizar, y Jorge Most Filtrador dijo que como Kratos cambio la cara es un gran indicativo de que pueda regresar la skin, entonces si Kratos regresa porque no Astro Jack entonces con él sería un gran indicativo, además estos dos son los únicos que les cambiaron la cara, y justo esta temporada esto es en hasta la casualidad, estoy convencido de que Travis y Kratos regresarán esta temporada.